Los mecanismos de presión que permitan que salgamos de este gobierno dictatorial y que esa lucha consiste en seguir trabajando con la gente nacional e internacionalmente hasta lograr ese cambio político y que porque el voto está confiscado en Venezuela no participamos en la farsa que ha sido convocada para el día 9 de diciembre. Primero Justicia, ni directa ni indirectamente, participa en la farsa del día 9 de diciembre. Exige a cualquier candidato que se presente a esos cargos que serán electos irritamente que no utilice los símbolos de Primero Justicia para fomentar absolutamente ninguna candidatura que no cuenta con el aval de este partido.